Mis maravillosos ángeles, que ayuda de los ángeles hay en estos momentos para los león, que ayuda de los ángeles hay en estos momentos para los león que necesiten, vamos a ver león, que necesitáis saber en estos momentos, león, que necesitáis saber en estos momentos. Bueno, la ayuda, mejor dicho la ayuda que os pueden proporcionar los ángeles en estos momentos, bueno, en el fondo del mazo de las cartas os ha salido la trampa, bueno, esta posiblemente también es vuestra, bueno, estas dos se han quedado ahí. La trampa, bueno, los engaños, el robo, quiere decir que tenéis que tener mucho cuidado con vuestro entorno, las personas que hay en vuestro entorno son robos, pero son pequeños hurtos, no son de importancia, pero bueno, tenéis que llevar cuidado, sobre todo. Y vamos a ver, porque esos son siempre pequeños avisos. Vamos a ver, león. Bueno, estáis en un momento de que vuestra alma, pues, intenta, pues, expresar toda su creatividad en proyectos que queráis emprender o lo tenéis en mente, sobre todo. Los ángeles, sobre todo, os están ayudando en estos momentos, pues, para que todo eso lo llevéis a cabo. Esa expresión artística, sobre todo, añade pasión por la vida y vos va a aportar esa felicidad que necesitáis en estos momentos. Os va a dar vida en estos momentos, digamos. Bueno, si hay algo que os está preocupando, sobre todo, se va a hacer justicia o algo que está en manos de la justicia, digamos que se va a solucionar de la mejor manera o se va a hacer justicia, digamos, en estos momentos. Estáis en un momento, sobre todo, de cambios en vuestras vidas, de transformación, cambios que estáis llevando a cabo también. Sobre todo, yo siempre esto lo digo, cambios en lo interior también. Estáis en un momento de mucha creación, sobre todo, de renacimiento en vosotros mismos, en vuestras vidas, de inicio, de cosas nuevas también. Pero también porque estáis en esta transformación, en estos momentos, para mejor, quizás también con muchos proyectos creativos que tenéis en mente y vais a llevar a cabo, hacia adelante también. Bien, estáis en un momento, pues, sobre todo, si estáis en matrimonio, pues estáis viviendo un matrimonio muy renovado, lo que es lo sentimental. Y para muchos de los demás que no tengan pareja o vayan a conocer a alguien o hasta incluso si estáis en pareja, pues también puede hablar de matrimonio, de unión, de fidelidad, sobre todo, en la pareja. La pareja con la que estáis, sobre todo, es fiel hacia vosotros, tiene esos valores. Bueno, y aquí vais a recibir noticias, noticias y sorpresas, sobre todo. Puede ser en lo que es en lo sentimental también, noticias. Y estáis en un momento de, digamos, de... Pues sí, de saber algo vais a recibir noticias, puede ser en lo sentimental, sobre todo, o también en los proyectos, en lo creativo. Bueno, quizás os preocupa un poco lo que es la economía, lo económico. Puede ser que os encontréis con deudas, deudas impagadas posiblemente. Y, digamos, que tenéis que evitar en estos momentos, pues, el despilfarrar, digamos, el llevar cuidado también. No ser muy tacaños o tacañas, pero tampoco despilfarrar el dinero, porque posiblemente os puede hacer falta para hacer pagos imprevistos. Para muchos de vosotros o vosotras, puede ser que vayáis a tener un nuevo trabajo, un nuevo empleo. Habrán buenas noticias, sobre todo lo que es en... Puede ser también en proyectos, como ha salido aquí. Para cumplir, pues, todos aquellos proyectos que queráis llevar hacia adelante. Estáis en un momento donde estáis con la mente muy abierta, sobre todo para las personas que siguen, quieren seguir aprendiendo, estudiando en la vida. Os seguís preparando en ello. Y sois personas, sobre todo, en las que se puede confiar. También puede ser alguien que esté en vuestras vidas del signo de Virgo, también. O posiblemente también la persona que os vaya a ofrecer este trabajo, este empleo. Y digamos que estáis en un momento en que mostráis una confianza en... Bueno, que se puede confiar en vosotros o vosotras. O vais a confiar en la persona también que os ofrezca ese trabajo, digamos. Estáis en un momento también, quizás, donde os sentís también un poco atrapados en estos momentos. O digamos un poco restringidos, porque de hecho os salen aquí estos gastos imprevistos. O quizás con las manos atadas a la hora de tomar decisiones que tenéis que tomar. Os sentís así, con esa... Sobre todo con esos pensamientos que os paralizan también. Con los miedos, sobre todo, o con ansiedad. Es una manera de deciros también que... Que estáis en un momento, quizás, que tenéis que controlar un poco más esos pensamientos. Sobre todo porque aquí os han salido también... Bueno, mensajes que contrarrestan un poco esto. Pero digamos que controlar un poco más esos pensamientos. No dramatizar tanto tampoco frente a los acontecimientos de la vida. Y digamos que... No tener tanto temor, digamos, a los acontecimientos. Gracias. Mis hermosos ángeles por este mensaje. Gracias. Gracias.